Esperaba, no hubo sorpresa alguna cuando te hablé del día en que cruzaste por mi camino Tuve un presentimiento de algo fatal Esos ojos me dicen son mi estima Y estos brazos rogueros son mi dos Esos ojos me dicen son mi destino Y esos brazos rogueros son mi dos Presentimiento 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 Gracias.